Durante el pasado Puente Festivo fueron atendidos seis accidentes de tránsito en jurisdicción del municipio de Sonzón. Dos de estos accidentes se presentaron en la vía que comunica a Sonzón con los municipios de Argelia y Nariño. Tuvimos un choque de dos motocicletas, resultaron dos lesionados, con lesiones leves, pues no eran pues como lesiones de consideración. En el sector del Páramo de los Cristos, un conductor pierde el control de su vehículo, chocando contra el barranco, resulta entre lesionados, también con lesiones leves, no fueron lesiones de consideración, fueron atendidos en sala de urgencias. En la vía de Sonzón, La Unión, también fueron atendidos dos accidentes de tránsito, los cuales dejaron tres personas lesionadas. Ocurre un atropello a un menor de edad, donde el conductor de la motocicleta se da la fuga, gracias a Dios el menor de edad también tenía pues lesiones muy leves. Está en materia de investigación, hasta el momento pues no se ha identificado que el conductor fue. Ese accidente ocurrió en el sector de La Onda, en el sector Tazajo, vía Sonzón, La Unión. También ocurre un accidente, donde el conductor manifiesta tener un microsueño, se van contra el barranco, resultan dos personas lesionadas. Los otros dos accidentes se presentaron en zona urbana del municipio. Tuvimos en el sector de la calle Quinta con carrera séptima, choque de dos motocicletas, al igual que en la diagonal 7 con calle 15, otra colusión nuevamente con dos motocicletas, donde al parecer, por no respetar la prelación en intersecciones o giros, se atenden en sala de urgencias con lesiones muy leves. Según la Autoridad de Tránsito, la imprudencia y la alta velocidad continúan siendo las principales causas de accidentalidad en el municipio.